Si ya es navidad, ¿tú qué esperas dar? ¿Alguien dio su vida? ¿Dónde puedes empezar? Si ya es navidad, ¿tú podrías hacer más? Traer al que está lejos, borrar la soledad Una feliz navidad, es a todos al dejar el orgullo, desearles la paz Si ya es navidad, ¿quién de menos, quién de más? No importa si puso en ello buena voluntad Feliz navidad, para el de aquí o el de allá Que importa su género, posición social Una feliz navidad, es a todos al dejar el orgullo, desearles la paz Si ya es navidad, ¿tú podrías hacer más? Si ya es navidad, ¿tú podrías hacer más? Traer al que está lejos, traer al que está lejos, y borrar su soledad Una feliz navidad, es a todos al dejar el orgullo, desearles la paz Puede ser real, si deseas la unidad y la paz Puede ser real, si deseas la unidad y la paz Empieza a entrar mandar en el orgullo, desearles la paz